Miembros de la policía preventiva apresaron el día de ayer mediante operativos preventivos a un hombre por la calle principal del sector arenoso en la vega con dos porciones de cocaína, un teléfono celular, ay esta droga Dios mío y dinero en efectivo. El detenido responde a Jan Carlos Domínguez Marín de 32 años, residente en ese referido lugar, quien será enviado al departamento correspondiente para los fines legales. El prevenido al momento de ser arrestado, pues se le ocupó la suma de 10 mil pesos, un teléfono celular y la motocicleta marca platina color negro en la que se desplazaba. Hasta esa llevó.